Dos avesados delincuentes asaltaron una cúster en el Callao, amenazaron con armas a los pasajeros e hirieron incluso de un disparo en el brazo al chofer. A plena luz del día y con total sangre fría, los delincuentes armados asaltaron en el Callao a una cúster de transporte público repleta de pasajeros. Según las primeras investigaciones, los pasajeros se resistieron al asalto. En su desesperación, los delincuentes dispararon contra el chofer identificado como Alexander Martín Morán Espinosa. Tras herir al conductor, los delincuentes fugaron con dirección hacia los barracones. Inmediatamente, los agentes del escuadrón de emergencia, quienes fueron los primeros en llegar al lugar, trasladaron al conductor hasta el hospital Carrión. La cobradora de la cúster, aún en estado de shock, intentó contar lo sucedido. La primera vez que le ocurre, señor, esto. ¿El choferes? ¿Qué pasa? ¿Trabajo? ¿La bala dónde le cayó? No, no sé. ¿Estaba muy lleno el vehículo? Los vecinos de la cuadra 8 de Paseo Colón aseguraron estar cansados de tanta delincuencia. A mí me lo hicieron en una cúster de resta de la marina, pero con cuchillo. El chico se hacía el que vendía caramelos, se sentó junto a mí, me dijo dame todo y me puso el cuchillo. Más seguridad, más seguridad que haya. De verdad, más seguridad que haya esta calle, ahora por fiestas, más seguridad que haya. Pese a que la policía activó el plan Cerco, no pudo dar con los delincuentes. La de Píncri del Callao está a cargo de las investigaciones, mientras que el conductor, Alexander Martín Morán Espinosa, se viene recuperando en el hospital Carrión. ¡Gracias!